Una pregunta que aparece siempre en los cursos sobre huerto es ¿cada cuánto hay que regar? Y esta información no la encontrarás en los libros. Ningún libro te va a decir que la cebolla tierna o que la colcale hay que regarla cada dos días diez minutos. ¿Por qué razón? Tiene que ver con la estructura del suelo. Y por eso en este curso sobre huerta es muy importante empezar hablando del riego. Y en este vídeo vamos a hablar del concepto principal cuando estás hablando de riego. Estos vídeos los hago gracias a la gente que se ha abonado al canal. Yo en un principio hice este canal para complementar los cursos que imparto. Pero me ha animado a seguir haciendo contenidos y este curso forma parte de estos contenidos gracias a esta gente que por menos del precio de un café pues están contribuyendo a que toda la carga de hacer este material pues no la lleve yo solo. Entonces son los que dan sentido a este vídeo y me puedes agradecer el vídeo si quieres en los comentarios pero también agradeceselo a ellos. Antes de hablar de si riego autocompensante, riego por exudación, si regar por inundación, antes de todo esto tienes que tener muy claro el concepto de tempero o sazón. Sazón es una palabra en castellano, en catalán es saó, se está perdiendo en catalán por cierto, que hace referencia cuando una cosa está a punto. El tempero en cambio hace referencia a la humedad que retiene el suelo y es mucho más específica para explicar este concepto que tienes que tener muy claro. ¿Y qué es el tempero? ¿Qué es la sazón del suelo? Pues es la humedad que retiene el suelo. No te vas a encontrar con ningún libro, no te vas a encontrar con ningún vídeo que te diga que la col hay que regarla cada dos días 10 minutos o 5 minutos. ¿Y cómo puedes saber en qué punto está la sazón del tempero? Pues lo que haces es, con una azada, con la mano, con lo que sea, abrir el suelo y mirar qué grado de humedad tiene. Si la tierra está húmeda, si está oscura, si tiene humedad, no que esté empapada, que tenga humedad es que tiene tempero, todo bien. Si la encuentras seca a una cierta profundidad, pues ¿de qué profundidad? Pues la de los dedos. Entonces sí, es necesario regar. Y es tan sencillo como hacer esto. Se ve más oscuro, gracias a la sombra, se ve mucho más oscuro. ¿Cómo está de tempero? Pues está muy bien. ¿Es necesario regar en este caso? No, no es necesario regar. Y ahora que ya sabes qué es el tempero, podemos hablar en el próximo vídeo, empezar a hablar de formas de regar el huerto. Nos vemos en el próximo vídeo.